Ahora si tengo un amor Que me hace feliz, ahora si tengo un amor Ahora si tengo un amor Que me hace feliz, ahora si tengo un amor Ahora si tengo un amor que me arrebata el corazón Con su ternura y dulzor mi vida llena de pasión Ahora si puedo reír, ahora si puedo cantar Ahora si puedo soñar sin temor Después despertar y llorar Ya se acabó mi sufrir y mi constante dudar Ahora si puedo olivar en la flor ideal de mi gran ilusión Ahora si tengo un amor que me arrebata el corazón Con su ternura y dulzor mi vida llena de pasión Como lo quiero, como lo adoro Ese amorcito es mi tesoro Ahora si tengo un amor Tú me quisiste, yo a ti primero Ahora si tengo un amor Por ti suspiro, por ti me muero Ahora si tengo un amor Lo que ella quiera yo doy por ella Ahora si tengo un amor Mi amor querido que nunca olvido Ahora si tengo un amor Ay, ¿dónde está mi amor? Que no lo veo Ay, ¿dónde está mi amor?